Hola, buenas noches a toda la audiencia de Plataforma de TVX en este viernes 9 de octubre. Quiero agradecerles por estar siempre pendientes de todas las plataformas a las 7 de la noche en el stream de TVX.com.sv, también el canal de YouTube, Te Informa TVX. Y los invito como siempre a que nos dejen los likes en las páginas de Plataforma de Facebook y en la página también de, bueno, ahí es el perfil de Twitter, de Informa TVX, del canal TVX y sobre todo de Plataforma de TVX, Plataforma SV. Este mes estamos en una, bueno, todos los meses de octubre de todos los años, todos los octubres de todos los años se trata de hacer la concientización para la lucha contra el cáncer de mama. Así que este es un mensaje especial para todas las mujeres que no nos dejemos olvidadas. Tenemos que cuidarnos muchísimo. Este es un autoexamen que se puede realizar. Hay muchos videos de YouTube, hay información. Es muy sencillo, en realidad, para realizarlo. Hay que prevenir el cáncer de mama. Hay que hacer concientización sobre este tema que sufrimos mucho las mujeres. Conocemos testimonios de muchas mujeres que lo han padecido, por lo que es importante que recordemos la lucha contra el cáncer de mama en el mes de octubre y tratemos de concientizar. Y la mejor manera de hacerlo es el haciéndonos el hábito o adquiriendo el hábito, adquiriendo mejores hábitos toda la vida en muchos aspectos, pero en especial en este momento les quiero invitar a las mujeres a que adquiramos ese hábito de revisarnos solitas cuando, bueno, cada cierto tiempo y pues lo importante también acudir ante los médicos. Ya sabemos que tenemos que tener ese control también con todos los médicos respectivos y en específico de las mujeres sobre estos temas. Agradezco también todo el apoyo a todas las plataformas, especialmente la de los viernes a las siete de la noche conmigo. Tengo que de pendiente con el tema de los gastos reservados que dijimos que quizás no lo íbamos a alcanzar a ver en una plataforma ni en dos, sino que en tres y en realidad va a ser en tres. Así que ahora vamos a continuar con ese tema y aprovecho a su vez. Agradecer de verdad es inmensa, es bastante satisfactorio que las palabras ni siquiera encuentro para describir toda la emoción que se siente al ver el apoyo que estoy recibiendo en redes sociales. Me inscribe gente de otros países salvadoreños en el exterior deseando poderme dar el apoyo, pero al igual que el voto en el exterior, nosotros como partidarios estamos bloqueados de tener alguna posibilidad de recibir firmas por algún mecanismo digital, electrónico, a través de correo, algún software que cree el Tribunal Supremo Electoral para que podamos, porque también es justo. Hay un derecho tanto nuestro de recibir el apoyo como de la diáspora o del salvadoreño en el exterior de dárnoslo. El hecho de que no estén presencialmente aquí implica también una discriminación, al igual que el tema del voto en el exterior. Así que son una de las cosas que de verdad también hay personas de otros departamentos que han intentado o que me han manifestado y exteriorizado su intención y su apoyo. Claro y absoluto. También muchas personas han llegado y me gusta la concientización que se ha tomado sobre el tema y la responsabilidad porque llegan y de entrada licenciada estoy afiliado o licenciada estoy afiliada, pero aquí vengo con mi tío, aquí vengo con mi vecino, aquí vengo con mi hijo y de verdad se los agradezco muchísimo porque es parte del proceso respetuoso hacia la ley que también me ayuda y nos ayuda con Jorge Juárez, mi suplente, porque eso significa que no van a haber reparos en las firmas de apoyo que tengamos. Así que les agradezco mucho nuevamente, de verdad. Como me decía ayer un usuario, un amigo de Twitter, me ponía, no, si no es de gratis, no es que yo agradecimiento infinito, no es de gratis, es que cuando llegue usted nos va a resarcir el agradecimiento con su trabajo por el pueblo y así que ese es mi compromiso, de verdad, gracias, es muy bueno el recordatorio porque aplica para todos, no solamente para mí. Y de esta manera, bueno, vamos a recapitular para no comernos el tiempo con este tema, estamos rondando, ya estamos este fin de semana, esperamos, ya andamos por las 2.000 firmas más, creería yo, este fin de semana esperamos redoblar el esfuerzo de todos estos días en solamente dos días. Tenemos ya más voluntarios, el equipo está creciendo, gracias a Dios, se suman voluntarios, también hay gente que estamos nosotros buscando, tenemos apoyos, patrocinios chiquitos, pero cada uno cuenta y cada firma vale, de verdad, muchas gracias. Bueno, para la recapitulación breve sobre lo que conversamos nosotros hace dos plataformas, cuando hablábamos que los tres órganos del Estado habían avalado el tema de los gastos reservados, los habían legitimado, no obstante, los gastos reservados nunca tuvieron en El Salvador una regulación clara que se estableciera en ella la forma de operativizar los gastos. Los gastos los reconocieron los tres órganos de Estado, los reconoció la Corte de Cuentas, los reconocieron todos y lo avalaron todos, pero nunca se le indicó al presidente cuál era la forma de operativizar esos gastos reservados para evitar desfalco, para evitar malversaciones, para asegurarnos transparencia, para asegurarnos rendición de cuentas, eso nunca existió y no existió. Estoy hablando desde las presidencias militares antes, es decir, los gastos reservados han existido siempre, lo hablábamos la vez pasada, y no tenemos el registro. Entonces, en el cuadrito que ustedes van a ver en pantalla, están los datos que yo les brindaba en esa plataforma, y ahí podemos ver, incluso yo quiero corregir, porque yo mencioné que en el periodo de enero a mayo, cuando el presidente Cristiani salió de su presidencia, de ejercer esa gobernación, yo hablaba de cuatro millones, pero en realidad esa es la cifra con la que el presidente Calderón Sola arranca en los meses de junio a diciembre. De hecho, yo busqué en los registros, a mí hay una cifra que no me coincide con esa, pero en relación a la que se presentó en el proceso, pero este documento que yo les dije que descargaran, descargaran la ejecución de los gastos, informes sobre ejecución de gastos reservados en El Salvador hasta el 2018, ustedes lo descargan, es de transparencia, la Secretaría de Transparencia que hubo antes, y entonces ahí ustedes van a ver, no aparece el del presidente Cristiani, yo sí lo tengo el dato porque fue incorporado en el proceso penal, y el dato era de 5 millones 533 mil dólares. Eso quiere decir que en esos cinco meses, enero, febrero, marzo, abril y mayo, se ejecutó 5 millones y medio en gastos reservados, se ejecutó, recordemos que era diferente a lo que se aprobaba con lo que se ejecutaba. Y así están las cifras que ustedes pueden ver en este momento en pantalla, no se confundan con el tema de devengados, que son los compromisos adquiridos por pagar, que es lo que ejecuta ya la presidencia de la República, sino que cuando están dadas esas cifras en millones, ustedes van a ver allí que Calderón Sol, todas las cifras que yo les dije la vez pasada, de lo que se había gastado en gastos reservados por año, y por gestión presidencial. Entonces, lo que queremos ver, bueno, ya lo hablábamos, que sí se puede evidenciar ese incremento del 94 al 99, 58.25 millones, Francisco Flores, 144 millones, Elías Antonio Saca, 301 millones, Mauricio Funes, 351 millones, y pueden ver ustedes que este es el otro punto que deseaba aclarar también, o deseo aclarar, dice Sánchez Serén, 171 millones, pero si ustedes se fijan, la casilla del 2019 está vacía, esto es porque el informe es hasta el 2018, por lo que la cifra total no es 171 millones, es un poco más. Sin embargo, aquí ustedes pueden visualizar lo que les explicaba la semana pasada, de la prevención general, es decir, el hecho de que se hayan procesado los casos de gastos reservados, primero de Saca y después de Funes, eso significó que se disminuyera la cantidad ejecutada en gastos reservados para la presidencia de Sánchez Serén, y posteriormente para que se eliminaran en los presupuestos del presidente Nayib Bukele. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo les hablaba de que estos eran los ejecutados? Fíjense de que antes, además de que lo que les comenté, que después del 96 estaba la Ley Orgánica de la Administración Financiera, o la LOAFI, o la Ley AFI, que también es conocida así, yo les comentaba que la Corte de Cuentas hacía un examen pre, no hacía un examen post, como si lo hizo a partir de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. Entonces, hay algo, como yo les decía, se centralizó toda la parte normativa, es decir, el Ministerio de Hacienda se quedó nada más tirando las líneas, o centralizando toda la temática de los presupuestos, de ejecuciones de gastos, etcétera. Y se descentralizó la parte operativa, o sea, financiera, cada institución hace su presupuesto ahora a partir de la Ley AFI. Pero antes, lo que les quiero decir, porque se me quedó en la plataforma de esa vez, es que los gastos reservados salían del Ministerio de Hacienda directamente hacia el presidente en forma de cheque. Es decir, al presidente, por ejemplo, Calderón Sol, cada vez que se iban a extraer, o que se iban a manejar, dos millones de gastos reservados, se le hacía un cheque, que decía, Armando Calderón Sol, o la persona que este designara. Nosotros, lastimosamente, no pude encontrar el documento, espero encontrarlo para la tercera y última sesión de este tema. Habían personas designadas por los presidentes, a los cuales también se les giraban cheques para hacer retiros, cambios en efectivo. El cheque, ustedes saben que llega al banco, ahí está, y le dan el dinero, se va. No había controles, porque la Corte de Cuentas aprobaba el gasto pre, no hacía una auditoría post ejecución de gastos, que es lo que cambió. Entonces, el cheque salía antes directamente. En toda esa, toda esa maquinaria establecida, que desde la, sí corroboré que es el artículo 57, de las disposiciones generales del presupuesto, que establecían la secretividad, y que no se rendía cuentas a nadie de los gastos, de los gastos secretos del presidente, pues entonces lo que pasaba es, que era Hacienda el que directamente daba ese cheque, a partir de la descentralización operativa, que se hace con la ley AFI, entonces es que pasa a ser, a formarse, a crearse, la gerencia financiera, o la unidad institucional financiera, de la presidencia, en donde estamos ya con los empleados de la presidencia, que son los que operativizaban los gastos reservados, y que en realidad, desde el Ministerio de Hacienda, lo hacían ellos mismos. Es decir, el tesorero, ya hacía esta gestión, el señor Pablo Gómez, que es el que ustedes van a recordar, porque se le mencionó, que era el que iba con las bolsitas negras del dinero, con las bolsas de basura, pues este señor, ya estaba desde la época de Calderón Sol, en realidad los tres, trabajaban ahí desde los noventas, entonces, y siempre habían hecho la misma función, a excepción del señor Francisco Rodríguez, que había estado únicamente, en el área UFI, o unidad financiera institucional de la presidencia. Entonces, estas personas se habían relacionado siempre, en el manejo de los gastos reservados, gastos secretos, gastos operativos de la presidencia de la república, por lo que las cifras, a ellos no les eran extraordinarias, es decir, voy a ir a traer 10 millones, o ahora me van a mandar a traer 3 millones, es decir, estas personas, cuando yo les digo que no había regulación, es porque en realidad no la había, pero hubo un aval, ya lo vimos, a través de sentencias de inconstitucionalidad, de la sala de lo constitucional, en donde se avaló, la forma de fondear, estos gastos reservados, y al no enunciarse absolutamente nada más, ni siquiera ordenarse, un periodo de tiempo, o un plazo, para que se regularan los gastos reservados, pues también estaban avalando, todo el tema de los gastos reservados, igual que la asamblea legislativa, cada asamblea, cada año, con la ley general del presupuesto, con la ley del presupuesto general de la nación, cada año, avalaban los gastos reservados, que iban incluidos en el proyecto de presupuesto, presentado por el consejo de ministros, entonces, los órganos de estado, todos avalaron los gastos reservados, la corte de cuentas también, y el sistema financiero no se queda afuera, eso se nos quedó también la vez anterior, ¿qué es lo que pasó con Tony Sarka? El procedimiento, era que el cheque salía, a nombre del presidente, entonces aquí se dan tres modalidades, al principio, que llegó a la gestión Tony Sarka, el cheque salía, incluso, yo les voy a buscar ese informe, de verdad, espero encontrarlo, para que ustedes vean la cantidad de cheques, que salieron a nombre de los presidentes anteriores, y de personas que estos designaron, de forma que cuando llega el presidente Tony Sarka, salían los cheques a nombre de él, pero a él no le gustó, entonces, se sintió incómodo, no lo sé, al menos así lo manifestó él, y decidió, que el secretario privado, el Mercharlé, iba a ser quien iba a manejar este tema, de forma que se abrió una cuenta, del Mercharlé para este efecto, y ahí se empezó a manejar con cheques, a nombre del Mercharlé, pero este también no se sintió cómodo, dejando tanto rastro, así le recomendaron, fue confesión, entonces se empiezan a pensar, qué mecanismo utilizar, y para no dejar rastro, y para no ser ellos, los que estaban directamente manejando esta situación, así que, deciden que tres personas de la presidencia, perdón, dos personas de la presidencia, van a aperturar cuentas institucionales, relacionadas o vinculadas a personas naturales, por eso es que la fiscalía decía, es que son 16 cuentas las que se habían manejado, se manejó, se trabajó en esa presidencia con dos bancos, y eran dos personas, entonces se abrieron unas cuentas, luego estas se cerraron, y se abrieron otras en otro banco, por eso es que es también, aparte de que si eran muchas cuentas, también se duplica la cantidad, porque cambian de banco, pero entonces es donde designan al señor Pablo Gómez, y el jefe UFI, que tuviera funciones alternas, a las relacionadas en UFI, por lo menos el señor Francisco Rodríguez, y los ponen a manejar estas cuentas, pero a manejar estas cuentas, en el sentido de que se les indicaba, quiero tanto para gastos reservados, y ellos lo que hacían era iniciar, el procedimiento interno en la presidencia, para la elaboración del cheque, que ahora iba a salir, ya no a nombre del presidente, ya no a nombre del secretario privado, sino que a nombre de, por ejemplo las cuentas se llamaban Pablo Gómez, pleca, gastos operativos presidencial de la república, o Francisco Rodríguez, pleca, gastos operativos de la presidencia de la república, de hecho se probó en el juicio, que en las declaraciones juradas, porque antes del 2012, en tema de lavado de dinero, en realidad en El Salvador, estábamos bastante nulos, entonces antes lo que se hacía era, o se seguía era una política, de conoce tu cliente, en esa política de conoce tu cliente, se llenaba una declaración jurada, que todavía se llena, pero no estaba tan evolucionado, el término de la debida diligencia, que introduce GAF, y el grupo de acción financiera, en el 2012, como una normativa estándar, para todos los países que estamos, que formamos parte del grupo de acción financiera, nosotros somos parte del GAFIC, entonces ese término de debida diligencia, y debida diligencia ampliada, que ahora se maneja, y que somos tan rigurosos en el país, gracias a Dios, para prevenir lavado de dinero, y financiamiento al terrorismo, pues antes eso no estaba tan evolucionado, ni conocido, ni todo el mundo estaba capacitado en el tema, mucho menos en los sectores públicos, de forma que se aperturan estas cuentas entonces, para no, bueno, se sentía más cómodo así, y este señor Francisco Rodríguez, al firmar la declaración jurada, y el señor Pablo Gómez, cuando aperturaron esas cuentas, y se les pregunta en la declaración jurada, de dónde provienen los fondos, con los que usted apertura la cuenta, ellos dijeron, de la presidencia de la república, gastos operativos, de dónde provienen los fondos, dice el banco, en la declaración jurada, con los que usted va a estar fondeando, estas cuentas, gastos operativos, de la presidencia de la república, qué pasa si usted se muere, quién es el beneficiario de esta cuenta, presidencia de la república, cuál es el domicilio, donde usted va a recibir notificaciones, de todo este tema de su cuenta, que está aperturando, y la dirección de la presidencia, de hecho, cada vez que se presentaban al banco, a retirar dinero, eran acompañados con miembros, del estado mayor presidencial, en vehículos de la presidencia, y había una comunicación previa, entre el presidente del banco, y el presidente de la república, que había un acuerdo previo, que cada vez que estas personas llegaran, pues se les iba a dar el trámite respectivo, y se documentó en el proceso, con las confesiones también, que todo el dinero, se entregó a la secretaría privada, de la presidencia, de hecho, la fiscalía no comprobó, un solo beneficio, en favor de ninguno de los tres empleados, es decir, esto es como que digamos, los tres, en la tesis de fiscalía, o en la mentalidad de fiscalía, en la idea de fiscalía, es como que estos señores, se levantaban todos los días, desde 1990, en la gestión presidencial, de cada uno de los presidentes, que tuvimos, hoy voy a pecular, para este presidente, cuando llegaba el presidente nuevo, bueno, ahora voy a pecular, o voy a apropiarme, de dinero del estado, para favorecer, al nuevo presidente, o ahora voy a pecular, y cuando cambiaron de presidente, ahora voy a pecular, para esto, esa es la tesis de fiscalía, y no les probaron, ningún beneficio, es decir, ellos, la fiscalía siempre estuvo consciente, que estos señores, no tuvieron beneficio, y por eso es que yo les quiero contar, la historia de ellos, para cerrar, porque en esa historia, de ellos, de una persecución, que se hizo directamente, contra los empleados, de presidencia, porque eso es lo que fue, en esa persecución, yo recuerdo incluso, el fiscal, Mario Hueso, ex fiscal, cuando nosotros, llegamos a defender, esto se lo voy a ampliar, más adelante, incluso yo recuerdo, que le dijo a mi papá, que se cayó, lo cayó, y le dijo, usted calles, y deje de estar robando aire, es decir, una persona tan autoritaria, tan prepotente, tan mentirosa, y tan corrupta, porque coaccionó, nosotros esto, lo hemos denunciado, desde hace más de cuatro años, coaccionó, muchos testigos, nos hizo una persecución personal, a mi padre, a mí, y a otros compañeros, que estábamos en la defensa, nos hicieron persecución personal, de investigación, lo denunciamos, hay una entrevista, con Julio Villagrán, hace muchos años, de hecho, fue de mis primeras entrevistas, sobre este tema, y yo les voy a contar, esa historia de coacción, hacia todos los testigos, de la presidencia, que no los entrevistaron una vez, ni los entrevistaron una hora, sino que los tuvieron, hasta diez horas, aterrorizándolos, y después, que les extrajeron, toda la información, los sentaron, en el banquillo, de los acusados, pero eso no pasó así, porque ya, con otras personas, que ya dentro del procedimiento, se les tomó declaración, como testigos, por ejemplo, llegó la secretaria, del presidente del banco, Cuscatlán, y esta señora, lo que llegó a comentar, es todo el procedimiento, de cuando, la llamó, al presidente del banco, y le dijo, va a venir, esta persona, y esta persona, y cada vez que venga, usted, le van a decir, que va a ir a tal agencia, usted va a diligenciar, en tal agencia, que le tengan el dinero, que va a requerir, y solamente, se lo entregan, bueno, estaba todo ya, coordinado, entre presidentes, ella prácticamente, la fiscalía, la sentó a confesar, el cometimiento, de delitos, de lavado de dinero, y lo mismo pasó, y no la procesó, la sentó de testigo, lo mismo pasó, y esto fue más grave, con el auditor, de la corte de cuentas, de la república, que sentaron, a confesar, el cometimiento, de delitos también, no lo procesaron, pero el señor, confesó delitos, él fue el que materialmente, elaboró, esos cinco informes, especiales, del 2004, al 2009, que, daba los finiquitos, sobre la ejecución, de gastos reservados, y todavía dice, que él, le llamó la atención, al presidente, de la corte de cuentas, y le dijo, que eso que estaban haciendo, estaba mal, y que no era legal, y que tenían que ir a hacer, a la auditoría in situ, miren, ese señor, confesó todos los delitos, que cometió, de falsedad documental, agravada, él fue un eslabón, de hecho, fue el eslabón, más importante, para que se pudiera, lavar tanto dinero, y defraudar tanto, de nuestros dineros, pero la fiscalía, pues lo sentó, de testigo, de hecho, Raúl Melara, cuando inició su gestión, ya los procesó, pero ya habían prescrito, los delitos, así fue, en realidad, ese caso, no se podía, condenar, si no se hubieran, logrado las confesiones, no se tenían, los elementos, para una condena, este caso se condenó, y debía condenarse, yo estoy de acuerdo, que debía de condenarse, porque había que sentar, al precedente, pero sobre una cantidad, que si hubiera sido, la real, de defraudación, porque, en esa, en ese, en esos 301 millones, por lo menos de SACA, se gastó para la Secretaría de Comunicaciones, la Secretaría de la Familia, que no existían, de ahí se fundió, también el EMP, el OIE, hay gastos de, boletos de avión, de Anabil Mezcobar, muchísimos, en los que la, la agencia de viajes, dijo, no, yo a estos señores, ni siquiera los conozco, con quien yo hablaba, era con ella, y ellos únicamente, emitían los cheques, de hecho, todo eso, no se descontó, de los 301 millones, la Fiscalía, nunca tuvo una cifra cierta, de cuánto fue lo que se nos defraudó, ni tampoco tuvieron la verdadera intención, de conocer hacia quién iban dirigidos los sobresueldos, habían como 200 destinatarios, y en esos sobresueldos, estuvieron confesando a Tony Saca, y a él marcharle, y nunca le pudieron preguntar, o les interesó preguntar, a quiénes les daban sobresueldo, cuánto dinero les daban sobresueldo, cuánto tiempo fue, cómo se los entregaban, todo ese dinero, que yo les he dicho reiteradamente, esta gente que recibió sobresueldos, cuando extinción de dominio les aplique, ellos no van a poder justificar, el incremento de sus bienes, van a tener que confesar los sobresueldos, o van a perder los bienes, porque no van a poder, comprobar una procedencia lícita, y ahí hay muchas personas, que aparecen en esos cheques, con sobresueldos de 11 mil dólares, de 15 mil dólares, y eso pasó por siempre, se repitió, se replicó en la siguiente gestión, y con eso vamos a cerrar en la otra plataforma, porque ya se nos acabó el tiempo, hubo muchas anomalías dentro de este proceso, no solamente la coacción, que se los voy a comentar más adelante, y un trato totalmente desigual, todos vimos que en el segundo caso de SACA, pues la señora Analigia, a ella sí se le pidieron medidas, estos señores tenían arraigo laboral, familiar, domiciliar, y aún así se les mantuvo preso, porque aquí en El Salvador, a los pobres les muerde la serpiente, ya sabemos que la justicia es como la serpiente, que solo muerde el descalzo, pues a ellos les mordió, y les mordió bien duro, y su historia se la voy a comentar, en la última plataforma sobre este tema, pero este es el mensaje que les dejo, en esta noche de viernes, de esto se trata, de que conozcamos, cómo han sido los manejos, de nuestros dineros, para que exijamos, en la actualidad y en el futuro, que esto cese, y que haya transparencia, y que haya rendición de cuentas, porque estas personas que están ahora, rasgándose las vestiduras, diciendo que no hay rendición de cuentas, y que no hay transparencia, está bien exigirlo, pero estas mismas personas, son las que avalaron año con año, estos gastos reservados, sin ningún tipo de conocimiento, de hacia quién se dirigían estos dineros, o quién se benefició de ellos, nunca les importó, en 30 años, en más de 30 años, curiosamente no les va a importar, en estos meses, que les quedan de aquí al otro año, están protegiéndose solitos, están protegiendo su cuero constitucional, su estatus de vida, así que por favor, no los voten más, estas personas son las que nos han defraudado, por mucho tiempo ya, comencemos a cambiar el salvador, yo les agradezco nuevamente su apoyo, y les deseo mucha salud, como siempre, cuídense mucho, no bajen la guardia, por las medidas del COVID, cuidémonos bastante, y si Dios nos lo permite, pues yo les platico la última parte, ya sobre los señores de la presidencia, el próximo viernes, un saludo para todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!